Saludos Corillo, este es Noctambulo de Criticando.com y les presento este episodio de El After Credit Saludos Corillo, este es Noctambulo de Criticando.com y estamos aquí en el episodio número 29 de El After Credit y me encuentro con, ella es cosplayer, ella es artista, ella hace todo. Hago memes, memes. Y va a estar ahora acompañándonos aquí también en El After Credit, dímelo, Siline, Siline. Hola, súper confiados de estar aquí con Noctambulo y vamos a hablarle de una película de Netflix que está súper gufa. Me gusta mucho. Sí. Pero entonces, antes de empezar a hablar de la película, vamos a la sección, ¿verdad?, donde nosotros hablamos de lo que hemos visto, que se llama, así mismo, ¿qué has visto? Nuevo, viejo y clásico. Ok, ¿qué has visto, Siline? Pues, de lo nuevo, vi la película The Devil... ¿Cómo que se llama? La de The Devil Is Out There... The Devil All The Time, de Netflix, y la odié. Sé que tiene esas cosas buenas, pero es como que, no sé, no era divertida, y era muy, muy seria. Y, bueno, me gustó mucho. De los viejos... Pero, ¿y las actuaciones? Espérate, ¿y las actuaciones? Me gustó que le dieron la oportunidad a los actores que son conocidos por ciertas cosas y que todo el mundo los conoce solamente por eso, como Harry Potter, o, qué sé yo, Robert Pattinson, o The Marvel, o The Spider-Man, ¿verdad? Pues, le dieron una oportunidad a ellos para hacer otro tipo de actuaciones y que la gente lo viera con otro tipo de... explorando su talento actoral. Y lo más que me llamó la atención fue Harry Melling, que hace The Jersey en Harry Potter. Y, de verdad, que me encantó. Y sé que está saliendo un montón de cosas y me gusta mucho eso. Yo pienso que tiene mucho talento porque le va a seguir yendo bien a ese muchacho. Y que parece que desde Netflix lo votó y ahora va a seguir... Ah. Él es el otro hermano Holmes. Él, este... No, es... Esa es Harry Potter. Él es el... el primo de Harry. El gordito. Dolly Dursley. Cuando era chiquito, obviamente. ¿Y qué papel es el que hace él? Él es el que se echa la jaraña en la cabeza. En la iglesia. ¿Tú lo viste? Sí. Es que sí. Es que sí, está pensando en otra película. Si no, continúa, continúa. Disculpa, no olvides de mí. Pues me gustó mucho la actuación de él y me sorprendió un montón. Y, pues, de lo viejo, vi Beetlejuice, que también puede ser como clásico. Clásico. Eso es un clásico, no es por nada. Y aunque es viejo también. Y como que me encanta, y me voy a ir a pasar de Beetlejuice a Halloween y estoy como yo súper contenta. Así que estaba cogiendo detallitos para ver qué más le hago a él y tal. Pues, con Beetlejuice mataste es viejo y clásico. Así que, ¿tienes algo más? ¿Tienes alguna otra? No, Beetlejuice es clásico. Pues, yo estuve, lo nuevo, yo estuve viendo una serie que me salió recomendada, de hecho, luego que vi la película que vamos a hablar hoy, que es el Noah Holmes, se llama Sneakerheads, que es como de... Sneakerheads. Sale, sale, yo reconocí a uno de los protagonistas, él se llama Kim Batch, Kim Batch, que él era, él empezó en Vine, él empezó en Vine y después fue evolucionando Instagram, TikTok, y ya hace hasta series de televisión. Entonces, pues, esta serie es como que de esta cultura de los sneakers, de las tenis. Ah, ok. Esos dos panas compran un locker de tenis, qué sé yo, como en 5 mil pesos, y pensaban que le iban a sacar mucho dinero, pero cuando abren el locker, tiene una sola tenis de cada uno. Entonces, pues, ya están preguntando cómo rellenar la... ¡Ay, caramba! Cómo rellenar la colección de ellos. Entonces, eso fue lo nuevo que vi. Entonces, lo viejo que estaba viendo... ¿Qué era lo viejo yo? Clásico, dame un nuevo lo clásico. Lo clásico yo esta semana vi Back to the Future 3. ¡Oh, nice! Digo, las vi las tres, que yo siempre que me siento a verlas en las tres y las veo a cada rato. ¿Cuánto tiempo te tomó eso? Bueno, que fue un día completo. Un día completo ahí en la computadora. Como ocho horas, más o menos. Entonces, viejo, que es verdad que no es tan viejo, pero quizás no es un estreno reciente. Estoy viendo la serie Lucifer. Voy como por el tercer season de Lucifer. Y está buena, mano. O sea, estoy siendo tentado por el diablo. Pero está buena porque es que es como que, digo, para mí no es la gran cosa, pero es como que, pues, un love story. y entonces, pues, Lucifer es también el que detective y se enamora, tú sabes. Entonces, pues, pero está chévere, está chévere. Así que, esas son las tres cositas que estamos viendo, Gorillo. Nada, vamos entonces ahora para el plato principal, que es la película Enola Holmes. Ok, Enola Holmes. Esta es uno de los estrenos, ¿verdad?, de esta semana de Netflix. Y Enola Holmes trata sobre Enola, que es la hermana adolescente del gran, ¿verdad?, el gran detective de Sherlock Holmes, quien en su cumpleaños número 16, se topa con que su madre desapareció y ella se embarca en esta aventura de buscar a su mamá. Así que, sí, Lines, Enola Holmes. También quería decir que es basada en una novela por Nancy Springer y el libro se llama The Case of the Missing Marquise. So, es más o menos como que la historia del nene, pero después dice, o sea, The Case of the Missing Marquise and Enola Holmes mystery. So, es más o menos la historia de ella resolviendo lo que pasó con el otro protagonista. Ok. So, ¿y qué me tienes que decir de la película? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gustó. Sí, estaba súper divertida y me mantuvo interesada en saber qué es lo que pasaba. No soy súper fan de Millie Bobby Brown. Yo tampoco. Y me sacó un poco por el techo de eso de que ella está hablando a la cámara. Como que entiendo que se fueron demasiado. Es como que yo puedo entender como espectador lo que está pasando en la película. ¿Para qué la tienen que poner tanto a ella? y como que me sacó por el techo de eso. Sí, ella como que no tiene, ella es como que bien sosa, ¿no? Exacto. Y de verdad, ok, o sea, yo tampoco soy fan de ella, no soy fan de Millie Bobby Brown. No creo que haya hecho un buen trabajo aquí, pero sí ha evolucionado un poquititititito, ¿sabes? Sí, eso sí. ha evolucionado un poquito, pero bueno, o sea, ¿cómo te digo? Es que ella como quiera, con todo y que no tuvo la mejor actuación, pudo llevar bien el lead de esta película. Yo creo que fue más por el libreto y por los otros personajes, ¿verdad? Y por la cuestión de que el cast también estaba cargado de gente reconocida. Exacto, aunque tuviesen un papel pequeño, por ejemplo, la abuela del nene sale en otra película también de Harry Potter, que es la que es la que es bien alta, la gigante. Y la que le estaba educando a ella también sale en Harry Potter. Claire Rushbrook, ¿verdad? Y la que dice Fiona Shaw. Exacto, sí, que aunque fueran papeles pequeños, pues tú los reconoces a quienes son ellos y pues como que distraigo un poco. Entonces también los hermanos, Sam Clapping, Henry Cavill, el único así que nunca lo he visto en ninguna cosa es el muchacho que se llama el actor Louis Partridge. El que hace Tuckus Berry, que es el Lord, exacto. El interés amoroso de Enola, de Navajos. Entonces, mira, también es Enrica Avil. No hizo nada. Me quedé con las ganas de por lo menos una escena, una escena de pelea. O que lo hubiese enseñado a ella más, como ser, yo pienso también que puede que haya una segunda parte. ¿Tú crees? Yo creo que la dejaron ahí como que un final abierto ahí para que haga espacio para que una segunda parte. No creo que salgan los hermanos, pero a lo mejor la acojan a ella y hacer como que otra segunda parte ahí. Por eso es que a lo mejor lo dejaron, no le usaron mucho a ella. Sí, pero por lo menos se debieron haber tirado una, yo pienso que fue un desperdicio de Enrica. Exacto, sí. Porque de verdad tiene el porte, aunque de verdad no era la película de Sherlock Holmes, pero no tiene, o sea, él tiene el porte de Sherlock Holmes y yo creo que hubiese, pudiesen hacer hasta un spin-off de ellos dos, de mi hermano. Porque, de verdad, bueno, sí, de los tres, de verdad. Es que, de verdad que los tres comieron shit. Porque es que no hay otra forma. Porque también Millie Bobby Brown te enseña al principio que se esgrima, que se hace un montón de cosas y solamente después se queda en el yuyi y son a más. Exacto, no peleamos mucho. Entonces, mira, Elena Bojan-Karri también, o sea, la, 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 la mamá. Ella hace de la mamá y también al principio te la esconden y es como que, wow. Pero, pues, sí, nunca explicaron que, o sea, sí, te lo dijeron más o menos que era para cambiar el mundo para que el Neolatur es un mejor futuro, pero no fueron tan específicos y me quedé con la ganas de saber qué era lo que específicamente ella estaba haciendo. Porque te explicaron algunas cosas pero no te lo explicaron nada y como que me quedé con la ganas de saber. Ahora que, o sea, verdad, hablando así de lo que es como que el mensaje y eso de la película, verdad, es como un mensaje de empoderamiento para, para ustedes. Exacto. Para mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste, Silvia? Bien. You can do it, girl. Sí, por esa parte a mí, yo, yo, yo te digo, yo entiendo que todos los actores hicieron bastante bien sus personajes, excepto Mili Goebbur, aunque no me encanta. Y, y la trama, la trama es toda entretenida. O sea, ah, bueno, eso sí, está bien larga, dura, dos horas, ¿verdad? ¿Con cuántas horas? Ajá. ¿La encontraste larga? No, mucho, pero, una amiga mía me dijo, no, yo no la encontré larga, si, si, yo lo que hacía era ligándome a Henry Cavill. Ella escribió todas las partes de que se saliera Henry Cavill. Sí. no la encontré larga, pero sí pueden haber cortado par de cosas, eso de que ella esté hablando a la cámara y explicando cuántas estupidez, como que, no, para, por favor. Eso de romper la cuarta pared, no. Ajá, exacto, y es como que lo sobreutilizaron también, todo por darle como que la, el cámara a Mili Bobby Brown, o sea, para que ella se viera, para, me entiendo que fue por eso, para que, para que ella la viera más a ella. Sí, sí, darle, darle el enfoque a ella. También me imagino que ahorita a utilizarla a ella, pues, quieren traer, querían también hacer algo para todos los fans de Stranger Things que la ven a ella, pues, como que querían este, dirigirse a esa audiencia también, y que es súper pejé, o sea, pejé, también, que no pasa nada malo. Bueno, ahí como que van a estar ahí, medio con ella. Sí, es verdad, pero estaba bien oscuro ahí, no sabía nada. Sí, lo disfrazaron, lo disfrazaron. ¿Y qué te pareció, verdad, sin spoilers, el plot twist? Yo, yo lo vi venir. ¿Tú lo viste venir? Yo lo viste, fíjate, yo, quizás es que como, estaba loco que se acabara, pero, no, no, pero no, no, yo no vi venir, yo no vi venir, no lo vi venir. Sabía que sí era alguien de la familia, pero no, no pensé quién, que era, que era quién, ¿sabes quién era? Sin spoiler, sin spoiler. No, 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 pero, sí, para mí estuvo, dos horas con tres minutos, lo que duran, para mí estuvo, un poquito larguito, un poquito larguito. vamos a ver, en cuestiones de, a mí sí me gustó lo que era la fotografía, porque las tomas estaban bien chéveres, tomaron una, verdad, lograron grabar unas escenas en, en una Inglaterra, de, verdad, de esa época, y, y a mí me gustó, me gustó, me gustó cómo se veía, eh, me gustó también, y la casa, ¿sabes? ¿Cuál casa? Háblame de eso. La casa del, del nene, y de, de ella también, como que bien victoriana, así, y me gustó también, este, al final de la película, uno de los cambios de ropa que ella tiene, que, es como, el estilo bohemian, que eso era como que distintivo de la, las mujeres de la época, pues que tenían, eh, pensamientos abiertos, que, buscaban hacer el cambio, y pues me gustó ese detalle, así, que todas, todas las mujeres, en esa escena, estaban con el pelo recogido, y ella estaba con el pelo suelto, ahí como que bien, bien libre ella. Sí, porque estaba, estaba esa, de hecho, que ese es como que, quizás el tema principal, que es la, la, la lucha de los, de las mujeres en, en esa época, verdad, por, por ser reconocidas como iguales, y, y, y vemos como, como, los hombres, verdad, controlaban, el destino de las mujeres. Exacto. Pues, 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 nos ponen a Enola, que es una jovencita, diciendo, mira, no, yo, yo soy la dueña de, de mi, de mi futuro, y yo voy a hacer, ¿cómo, cómo es que decía la mamá? Se me olvida, se me olvida lo que decía ella. Que, que, que cogiera su propio destino. Exacto. Que fuera, que, que cogiera su propio destino. Ajá, eso mismo. Así que, en cuestiones del soundtrack, yo, ahora mismo, no me recuerdo ninguna, eso, no fue memorable, no, no. Bueno, era música como instrumental, me gustó, al, al principio de la película, la música que pusieron. Es, como que, se nota que la, la hicieron para la película, y, y era bien, como que, estaba, estaba bonita, me gustó. Al principio de la película, después de eso, no me acuerdo así, nada, que sea memorable. Sí, a mí, en verdad, la música no me pareció nada, enhoraria, efectos especiales, no, no tuvieron ninguno. Ajá. La vestimenta, estaba bien. Ah, bueno, sí, la vestimenta fue bastante, on point, como dijimos. Y que era, parte importante de la historia, también, hasta cierto punto. Ajá, elabórate eso ahí, ¿por qué tú dices eso? Bueno, sin decir el spoiler, pero sí, como que, en ese momento, las mujeres no, no podían usar pantalones, ¿verdad? Ajá. Y, pues, como que, ella buscaba siempre, la manera de, buscarle, esa pieza de ropa, para poderle hacer lo que ella quería, que básicamente, le daba libertad, hasta cierto punto, en esa época, el poder vestirse con pantalones, o disfrazarse de hombres, como que papá era hacer las cosas. Así mismo. Y, te quiero preguntar, Silines, este, la sentí, no es de Sherlock Holmes, pero sentiste como que está en ese mismo universo, o, o la sentiste un poco distante, quizá, a lo que ya conocemos, o lo que, hayas leído, de lo que es Sherlock Holmes. Bueno, tenía su, su tema de detectives, eso sí estaba, presente, pero, o sea, ajá, yo creo que era más como que su propia película, también, hasta cierto punto, como que tenía su propio estilo de hacer las cosas. Sí, siempre, el misterio central, que es el del chamaco, pues, estuvo todo el tiempo interesante. Exacto, más que el de la mamá. Sí, el de la mamá, es como que, el de la mamá nunca lo explicaron bien, no sé. Ajá, exacto, como que se quedó corto ahí. Como que, lo dejaron, digo, no lo dejaron en limbo, pero es como que, todo el mundo está buscando a la mamá, para qué, para eso, para nada. Pero, sí, como tú dices, yo pienso que sí, yo pienso que la dejaron abierta, yo espero, que si hacen una secuela, Enrique Abel de por lo menos tres punos, y un par de patadas, flow, de bicho. Por favor. Que lo utilicen mejor, también. Sí, fue un desperdicio, incluso, y el que hace el otro hermano, también lo desperdiciaron, porque él es tremendo actor, también. Exacto, y me, y creo que hizo buen trabajo, porque, él no era villano, pero fue el antagonista, el antagonista directo de Nola, de Nola, exacto. Sam, Sam Claffin, que hizo de Mycroft, Mycroft Holmes. él es el antagonista directo de Nola, y para mí hizo un excelente papel, pero volvemos, hay que tirar como que más puños y patas, porque en una película de Sherlock Holmes, hay puños y patas, y huesos rotos, y verdad, o no, o me estoy equivocando yo. Sí, exacto, se lo dejaron junto a ella, con el Jiu Jitsu, y ya, se lo dejaron junto a ella. Se lo dejaron junto a ella. So, pero, de todas maneras, de Nola Holmes, ajá, dime, ¿qué ibas a hacer? Estoy viendo los reviews en Rotten Tomatoes, y tiene 91% de First Tomatoes, o a los críticos les gustó, el score de la audiencia es 69%, so, están ahí como que más o menos, pero sí. la audiencia, la audiencia, he leído algunas reseñas que la han masacrado, pero la realidad es que, pues, seguimos en esta pandemia, lo que hay es, verdad, que la gente se quede en casa, y esa fue la peliculita de estreno de esta semana de Netflix. ¿Tienes algo más que añadir? ¿Tienes algo más que añadir? Sí, que está buena como para niños, y como para jóvenes, más o menos, para jóvenes está buena. Adolescente, adolescente. Exacto, adolescente. ¿Quién? Los teens. Sí. Pues, déjame ver, déjame ver si yo tengo algo más que añadir por aquí. Yo creo que hablamos, yo creo que hablamos, ya se habló de todo, la película en verdad, es más buena que lo que puede llegar a ser mala, porque quizás lo único malo que tiene es la actuación de Millie Bobby Brown, y como quiera ella, como dije, lleva muy bien su papel. Exacto, estuvo divertido. Así que, sí, Linés, te pregunto, porque, como estamos viendo películas de Netflix y eso, pues, ahora, a mí se me había olvidado en el capítulo anterior, pero ahora, en vez de darle estrella, en vez de darle puntuación, lo que estamos haciendo es, sencillo, la streameo, o la picheo. Así que, sí, Linés, en Hola Homes, la streamea, o la pichea. Creo que la, la vería de nuevo, la streamea de nuevo, con, pero, para verla con, con mi sobrina, no sola, no por mi cuenta, sino como que, para que otra persona la va conmigo, y eso, no sé si es todo. Pero, sí, yo la vería de nuevo. Así que, recomiendo a la gente que la streameen. Exacto. Así que, y yo también, así que corillo, eh, streameenla, está buena, si no la han visto, en Hola Homes, es entretenida, es, es una película, verdad, de aventura, y de, y de, y de investigación, así, de testivesca, y es familiar, eh, así que. Le metieron producción, también. Sí, sí, no, la producción, es estilo Hollywood. Exacto. Yo vi una película estilo Hollywood. No fue los budget. Sí, no, sí, es una buena película, así que, corillo, la streameo, tienen que streamearle a, en Hola Homes, vale la pena verla, así que, vamos entonces ahora, Silma, eh, para las recomendaciones de la semana. ¿Recomiéndame algo, Silines? Pues, recomiendo la serie de Race by the Wolf, de HBO, es, eh, los primeros, los primeros tres capítulos, son dirigidos por Rayleigh Scott, y es, Aliens, este, Planeta Distante, Androides, Sci-Fi, ya, tiene de todo, tiene de todo. Ya, ya la vendí, y aunque está, ahora disponible, creo que son cinco episodios, eh, los primeros tres, cuando la, empezaron la utilidad, donde cantar, solo para que tú te juzgueras ahí, y, está buqueada, y el, o sea, tiene toda la estética, de las películas de, Willis Scott, tiene todo, como que utiliza la misma paleta de colores, en todas las escenas, como, y está, está bien bonita, verdad, la, la recomendó. ¿Tienes alguna otra? Además de esa serie, eh, mira, en lo que tú piensas otra, si tienes otra para recomendar, ya que mencionaste ese formato de, de que, de que tiran tres capítulos, y los otros los van a tirar semanales, eso también lo hicieron con, la serie de Boys, que es la que yo les quiero recomendar, ok, no sé si la, no has visto, has visto esa, Silines? No. Voy a decir Silly, sí, no has visto The Boys, The Boys, The Boys, The Boys, I don't know, The Boys, no lo he visto en verdad, tengo que ver, sé que me han dicho un montón de cosas, de que está buena, no, tienes que, estoy atrás, tienes, tienes que, cuando terminemos de grabar, el after quality, eso es correcto, porque, verdad que está bien buena, y el season, este season, este season nuevo, está todo el mundo activado, y pompado con, con el season nuevo, así que, este, The Boys, en, en Amazon, en Amazon, ¿verdad? Video, Amazon Video, ¿tienes alguna otra? Super pompea por One Lovers, de Disney, todavía no se ha ido, pero he visto el trailer, ¿para cuándo no será eso? Porque, de verdad, ellos están desconectados, ¿para cuándo es la fecha de One Lovers? Para, el año que viene, 2021, pero, se ve que, está brutal, tengo que llegar, tengo que hacerla, pues nada, yo creo que con eso, con eso nos vamos, así que, Corillo, esas son las recomendaciones, de la semana, y tienen ahí, yo voy a, yo voy a tomar tu recomendación, Silly, voy a, y yo la voy a, sí, la de, ¿cómo es que se llama? Que se me olvida, sé que es de Los Lobos, pero se me llama. Raised by the Wolf. Raised by the Wolf, esa es HBO Max, ¿verdad? Sí. HBO Max, está bien duro, está, la gente, la gente tiene que empezar a, tiene que empezar a, a suscribirse a HBO Max, porque lo que están zumbando, por ahí es, bueno, 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 y tienen una selección de películas, bien, bien chévere, bien chévere. La otra de HBO Max, este, Euphoria también, de, que sale, esa es la que sale Zendaya, Zendaya. Exacto, que ganó, un Emmy, por, esa, la verdad que, está fuerte, pero es buena, y, esa nena se la come, esa serie, Zendaya. Ah, pues la voy a poner aquí también, el que, así que, y, es que, el internet mío está medio malo, ¿qué, esta semana, antes de irnos, ¿qué viene en Netflix, qué viene para Netflix esta semana, si lo tienes por ahí? ¿Por qué es que estoy aquí, es que mi internet está, pero? Y ahora, en octubre, sale, The Haunting of, Dwight Manor, que es la segunda parte, The Haunting of Pale House, está brutal, es, perfecta para Halloween, y, también, la otra película, que se ve súper cool, es la de, Adam Sandler, que es también, de, de Halloween, y, se ve súper divertido, en verdad, aunque lo más seguro, es como que, medio tonta, como que, me gusta el tema de Halloween, y todo eso, me gusta, I love Halloween, ¿te gusta? ¿te gusta mucho Halloween? ¿Y ya sabes de qué te va a disfrazar este año? Pues de Beetlejuice, duro, así. No, es como Beetlejuice, pero como que, como Bright, también, porque es una parla, voy a hacer el gusano grande, el Sunworm, lo voy a hacer también, tengo un tubo ahí, por ahí, que lo voy a, le voy a matar más, ahora, está pidiendo pintura. Silma, cuando dice, vamos, vamos a darle la creatividad, de verdad, no hay quien, no hay quien le, así que, Silma, despídete, dinos las redes ahí, donde te consiguen, en todos lados, todo lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo, aprovecha que, 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 que este es tu momento. Pues me pueden conseguir, en Instagram y Facebook, como Silma Cosplay Art, donde enseño mi arte, y mi cosplay, y también estoy haciendo memes, y cosas funny, con Animal Crossing, en Silines, en Facebook, y Silines.ig, en Instagram, así que me pueden buscar por ahí. y, y ya mismo, ¿verdad? ¿Viene, viene, Silines Game, o tal? Sí, bueno, estoy, estoy trabajando en eso, de verdad. Así que, ya mismo, ya mismo por ahí también, van, van a ver, a Silines, jugando. Y, pues nada, Corío, a mí, a nosotros nos consiguen, en criticando.com, da un requisito, vale. me está dando un poquito de agua, perdón. Nos consiguen en www.criticando.com, criticando, le quitas las dos C, y se las cambias por K, este es el After Credit, un podcast, sí, un podcast, en donde te tiramos las reseñas, ahí calientita, no, espérate, a mí se me olvidó, porque yo creo que ya salió, en Cines ya salió Unhinged. Sí. Pues Unhinged, está bien buena, Corío, vayan a verla, de verdad. Ya la hice. Sí, nosotros la vimos, y está bien buena, pero creo que vamos a hacer un episodio de eso luego, así que, estén pendientes, nada, www.criticando.com, criticando blog, en todas las redes, Corío, este fue Noctambulo, muchas gracias, Silma, bienvenida a la familia de Criticando, así que, nos vemos en el próximo episodio, tengo que decirlo los dos a la vez, del After Credit, a la vez, a la vez, ok, bienvenido, va a contar la cierta, y nos vemos, Corío, chequeamos, nos vemos en el próximo episodio, del After Credit, yeah, espérate, 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 que se me olvidó la, 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 las fanfarias estas, eh, allá, che, espérate, chau, rap, qué derajamos, Réjala, rilas, rum, rum, dichy. member, rum. rum, rellans, rum, rejala, Gracias.